¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos suministros! ¿Hay algo que queráis intercambiar? ¡Pregúntale a la jefa! ¡Podemos llevarte a verla! Quizá no le haga mucha gracia. Pero a ti te escuchará. ¡Tú eres Coltrane! ¡Tú eres Coltrane! ¡Eso! ¡Lomber! ¡Dentro! ¡Están saliendo tallos dentro del estadio! ¡Agachados! ¡A su fiel! ¡Carmine! ¡Vamos arriba! ¡Beard, Sam! ¡Encargaos del piso de abajo! ¡Lo he encontrado! ¡Feliz Mundo! ¡Sumpten! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Con tu permiso! ¡Suscríbete al canal! Sí, es verdad que los olores perduran eternamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no.